¿Qué pasa chen del Món? ¿Qué pasa chen del Món? Bienvenidos al Món de Juan y Patrick ¿Sabes lo que es Patreon? Una página donde puedes ayudarnos a mejorar Y a cambio tienes acceso a contenido único Que no más publiquemos ahí Arrobre regalos y entrar en sortejos Y tener la oportunidad de conocerlos Y sopar juntos Aparte de todo lo anterior Enllasta en la descripción ¿Qué pasa chen del Món? Hoy volvemos un vídeo muy interesante ¿Qué pasa en Requena y Util? Para quien no sabe, la comarca d'Util-Requena Siempre ha sido castellana Pero durante el siglo XIX Pasó a ser valenciana Hoy vamos a descubrir el porqué Comencemos por conocer la comarca El seu nombre histórico para los valencianos Es el Pla de Requena Compré en el mapa de comarques naturals Del Regno de Valencia de Milibéut de 1934 En el siglo XIX Es castellas la anomenaban Terra de Requena o la Castilla Valenciana Y hoy en día se la conoce como La Plana d'Util-Requena Es una submeseta que forma part de la meseta central espanyola Se para de ella del río Cabriol Y la seua capital histórica es la ciudad de Requena ¿Y cómo pasa esta comarca a ser castellana? Pues para de eso nos tenemos que remontar al año 1238 En Pena Reconquista En el mateix año en el que Chaume I conquistaba Valencia El rey Ferran III de Castella conquistaba Requena Ese mateix año Los dos reyes se reunirían en la ciudad Y pactarían las fronteras de los dos regnes Todo el Pla de Requena pasaría a formar part del Regno de Castella Excepte sin Arcas y Xera Que entrarían al Regno de Valencia Centrarnos en la Parc Castellana Todas esas terres juntas a la localidad de Mira En Conca pasarían a ser una comunidad de villa y tierra ¿Qué es eso? Pues un conjunt de terres comunales Vaig al senyoriu d'un noble o de la iglesia Terres comuneres para que nos entengamos Y se le otorga el furt de Conca O sea, que se recibe el model de Lleis de Conca Por eso desde ese momento La historia de Requena estaría llegada a la de Conca En el año 1369 Durant la guerra de los dos peres Que enfrenta a Castella y Aragón La comarca fue un conquistado por tropas aragoneses Pero a los tres años, torna a Castella Y todo seguiría, más o menos o igual Fins al siglo XIX Cuando España entró en una época de grandes cambios Que fueron lo que provocaba que Requena y Uthiel Pasaran a Valencia Tot comenzaba en la división territorial de 1822 Durante el triángil liberal S'impulsaba la creación de las nuevas provincias españolas Como hoy en día las conocemos Que fueron administrativas, judicials y fiscales Tot junt Y se eliminaba definitivamente el realenco, las terras comuneras, las dependencias, etc. Así en a fondo como el Pla de Requena pasa a estar dentro de la nueva provincia de Conca Que era mucho más grande de lo que es hoy en día Y eso que hoy en día es la quinta más grande Como curiosidad, en esa división se crea la provincia de Xatiba Y Valencia contaría en cuatro provincias y no en tres Pero ya hablaremos de ella en un otro vídeo En 1833 se fue una otra reforma, la de Javier de Burgos Que quería rejustar las provincias S'eliminarían casi todos los enclausos y desclausos Y se modificaría las fronteras Para que todas las provincias Tinguéren un tamaño paregut Y las comarcas históricas no se trencaren Eso fue que Conca Porque era casi un centenar de pobles Entregando ellos a las provincias vecinas Pero no a Valencia Requena y Utiel seguían siguiendo de Conca No fueron fins a la promulgación del Real Decret del 25 de junio de 1851 Durante el regnado de Isabel II Que se incorporaran a la provincia de Valencia El mateix decret que dividía las Islas Canarias en dos provincias L'Ajuntament de Requena Fue un ple extraordinario para votar si estaban de acuerdo en decret Y la aprobación fue una abrumadora Tant las autoridades valencianas como las de Requena Como los requenenses Estaban encantados de entrar a formar parte de Valencia Al contrario que el gobierno de Conca Que perdía una de sus reacciones históricas Que al mismo tiempo era la más rica y poblada Un comple desastre para Conca Pero ¿Por qué pasa eso? Pues básicamente por las jurisdicciones Y por la posición del Pla de Requena Valencia quedaba muy más cerca de Requena y Utiel Que de Conca Y era más fácil la gestión Económicamente Valencia también era muy más rica Y eso beneficiaría la economía Y así n'ha seguido ¿Pero eso quiere decir que los requenenses Comenzaban a parar en Valencia y a comer paella? Per a res, el Pla de Requena continua tenint unes fortíssimes raíls castellanes I el seu idioma és el castellà I se senten molts orgullosos d'ello I ningú vol tornar a Conca Pues resulta que encara que tinguen cultura castellana Es requerenc se senten completament valencians No hi ha queixes sobre l'administració Ni sobre cap discriminació València està més a prop de Conca I n'hi ha bones comunicacions L'econòmicament hi ha un benefici mutu L'única queixa podia vindre de l'idioma Sobretot a partir de l'any 2015 Quan les administracions valencianes Han buscat imponer un valencià catalanitzat En la comarca regreganta al castellà Estes tendències han fet que diversos partits polítics castellans Com Independientes por Conca, Izquierda Castellana O el Partido Castellano, Tierra Comunera Hagen reclamar la devolució de Requena a Conca Acusant als valencians de lladres Partits polítics que també han reclamat L'independencia de Conca d'Espanya I la creació de los países conquenses Des quals parlarem en este vídeo Si voleu vorel, clic per a si dalt Este moviment pan-castellaniste Apenes té seguidors I pràcticament cap en el plat de Requena Lo que demostra la valencianitat de requenens Altres moviments com el fusteranisme Abogaven també per la separació de Requena i Utiel I la seva reincorporació a Conca Per qüestions ètniques Per no ser descendants De supòsts repobladors catalans de València I fins així el vídeo d'avui Què vos ha paregut? Coneixeu la història de Requena i Utiel? Doneu-li un bon magra al vídeo Si vos ha agradat Suscriviu-vos al canal I activeu la campaneta de notificacions Si has aplicat fins així Comenta en la caixa de comentaris Hashtag Requena i Utiel Per a que nosaltres vegem Quins són els nostres seguidors més fidels I rebràs un coret Recorda que així tens el correu Per a les nostres classes de València Que també tens el nostre Patreon Pel que pots ajudar al canal Tindrà accés a contingut únic I rebre regals Seguint-nos en totes les nostres reds socials Que són Facebook, Instagram i Patreon O mos pots trobar com el món de Juan i Patri Però sobretot No te baixes del món Par a les nostres ¡Suscríbete al canal!